¿Cómo fueron los hechos que condujeron el día de hoy a su detención en flagrancia? El pasado domingo 8 de enero, este ciudadano se encontraba en la frontera colombo-venezolana, específicamente en Ureña, muy cerca de un central azucarero. Ahí estableció una reunión con tres ciudadanos por identificar. Luego cruzaron la frontera y estuvo hasta altas horas de la noche en la ciudad de Cúcuta, en la República de Colombia. Regresaron en horas de la madrugada y además lo que despertó la alerta fue que no registraron su ingreso ni reportaron su movimiento migratorio en las oficinas del SAIME.